El capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, que había empezado de una manera tan serena y tan hermosa, con las palabras que el apóstol San Pablo dirige a los judíos, estando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ese capítulo 13, que empezó así, con tanta serenidad y con tanta belleza, termina de un modo bastante turbio, de un modo bastante agresivo, en el pasaje que hemos escuchado para la primera lectura de hoy. Porque resulta que las palabras de Cristo, las palabras de Pablo, digo, no son recibidas. De buena forma. Pablo dice a esta comunidad de judíos que las promesas de Dios se cumplen en la resurrección de Cristo. Ciertamente hay que dar un salto, podemos decir un salto mental, para pasar de las expectativas que tenían los judíos en el siglo I, a eso otro que Pablo anuncia en su predicación. Lo que ellos esperaban sobre todo, era verdadera independencia, recuperación del señorío de su propia tierra. Esperaban prosperidad, esperaban aquella abundancia y fecundidad, que según la mentalidad del Antiguo Testamento, suelen ser la señal de la bendición de Dios. Pero en lugar de esa abundancia, lo que Pablo les presenta es el despojo, el despojo de Cristo crucificado. En lugar de esa tierra recuperada, lo que Pablo les presenta es un mensaje que tiene que llegar a toda la tierra. En lugar de la expulsión de los romanos y de la independencia del dominio extranjero, lo que Pablo les presenta es la expulsión del demonio y la recuperación de nuestra propia vida para darle honra y alabanza a Dios. En lugar del descubrimiento de un Mesías que reina en Jerusalén, Pablo les está presentando un Mesías resucitado que reina en el universo entero. Es demasiado el salto, es demasiado el cambio. Ellos no están listos y probablemente nunca lo iban a estar. Porque Dios rebasa demasiado nuestras promesas. Decirle a una persona que quiere tener, por ejemplo, un terreno, decirle, mira, es que Dios te llama al cielo. Bueno, pues gracias, pero yo quería mi terrenito, yo quería mi tierrita. Eso es un poco lo que le sucede a estos judíos. Sus expectativas han crecido mucho con el tiempo. Sus anhelos son ya bastante concretos y precisos. Y parece que el camino por el que ellos están esperando la bendición de Dios es uno ya determinado. Y si Dios les dice, mira, no te voy a bendecir por aquí, sino por acá, se quedan desconcertados y probablemente sienten que se están traicionando sus esperanzas, que se les está dando la espalda a sus deseos. Y por eso Pablo se ve enfrentado a una durísima oposición. Yo creo que hay una lección para nosotros. Muchas veces, incluso en nuestras oraciones de petición, tenemos cosas demasiado específicas. Y como que le ponemos condiciones a Dios, como que le decimos a Dios, si quieres que yo crea en tu amor, tienes que darme esto, esto exactamente, que es lo que yo estoy pensando. Y Dios dice, yo no te voy a dar esto, te voy a dar esto otro. Y tal vez nosotros nos disgustamos y nos revelamos como aquellos judíos. Saquemos por lo menos esa lección de este texto y pidamos a Dios que ensanche nuestra mente, que ensanche nuestro corazón al tamaño de sus promesas y al tamaño de sus planes. porque de verdad que con mucha frecuencia sus planes no son nuestros planes y sus caminos no son nuestros caminos. Pero por supuesto, quien tiene que cambiar no es Él, somos nosotros.